¡Corra tu muda! ¡Ya se mierda! ¡Corra arriba tu zorra! ¡Nunca más nos ganarán tampoco! ¡El que riva el último río mejor va a bajar el municipal! 2 a 0 ha perdido el Margar. La gente, a pesar de que es lunes, ha venido y mire. La gente está muy triste. También viene a...